Buenas, bienvenidos al canal de Marqueuzcar más 51 Hoy os traigo un dos en uno Se acerca Halloween independientemente si tú lo celebras y comulgas con él o no Yo creo que no me gusta importar costumbres de otros países Creo que con las mías propias tengo bastante Y además lo que tengo que hacer es potenciarlas y tal En España no es una fiesta nacional arraigada como en Estados Unidos o en otros países Pero bueno, también es verdad que soy de un pueblo donde el carnaval se vive de forma potente Y aprovechando un poco que es época de disfraces Y que la semana pasada hice una caracterización de un personaje muy conocido en Youtube Y en los medios del marketing digital aquí en las redes Que es Romuald Fons Pues me dio la idea de por qué no hacer martes de carnaval ahora aprovechando pues un poco esto La verdad es que aunque yo a lo mejor no Pero bueno, hay mucha gente que se disfraza y que le gusta Pues bueno, pues voy a ofrecer cositas y ya las tenemos luego para carnaval Para cuando venga el carnaval de mi carnaval Entonces os traigo una recreación de una catrina Una calavera de estas típicas mexicanas que yo creo que todo el mundo conoce el día Pero algo moderno, es decir Como yo quiero no olvidarme del maquillaje social o festero El maquillaje de mis principiantes o de la calle por así decirlo El maquillaje social Y unirlo con el maquillaje de caracterización Que está siendo un gran descubrimiento en mi vida Entonces pues bueno, aquí tenéis un look de lo que sería un look normal Para una fiesta, para una boda, para una salida Y aquí lo que tendríais una máscara de carnaval, de halloween o de tal Juntas las dos Si queréis ver el vídeo, quedaros a por cierto suscribiros Porque aparte de continuar con nuestros vídeos de cosas Donde os voy a enseñar cositas de paso a paso De maquillaje para principiantes Donde os voy a enseñar looks O de diferentes paletas O house, o reseñas O de todo un poco porque este canal Si me seguís ya a tiempo veis que Tiene de todo Es súper completo Sencillo, completo, pero no complejo Pues eso, que te suscribas Para no perderte nada de eso Y por supuesto el martes que viene tendremos otro maquillaje Que puedes utilizar para Halloween O podrás utilizar para cuando llegue el carnaval Tú decides Hasta entonces Suscríbete que Youtube te avise Y vente a ver el vídeo ¡Vamos! Bueno, como siempre comenzamos Colocándonos la diadema Y bueno, vamos a comenzar el maquillaje Comenzamos por un primer de ojos En este maquillaje los ojos son importantísimos Uno porque, bueno, va en la parte de la catrina Y con muy morado y muy rosa y tal Lo iremos viendo Y el otro porque va un ahumado En tonos morados Pues que se puede llevar a cualquier fiesta O a cualquier evento que tengamos Voy a utilizar esta paleta de Rude Y cojo un tono de transición Un color más bien marroncito Para hacer la zona de transición De los dos ojos Y con la paleta de Euda Beauty Con la neón Voy a coger un tono rosa Para profundizar un poquito más En la cuenca Las imágenes van a ir saliendo A veces un poquito rápido Para que este vídeo no se haga eterno En este maquillaje La verdad es que tardé bastante tiempo Tardé una cosa de tres horas Además tuve un problema con la grabación Y bueno, pues Como veis algunas imágenes Van pasando a cámara rápida Cojo un color moradito ahora Para añadir un poquito más aún De profundidad Y ahora sí Que con un lapicero negro Voy a marcar Una línea Como si fuera un eyeliner No demasiado definido Y lo voy a subir hacia arriba Porque quiero añadir Empecé pensando en rosa Y he terminado Y terminé pensando Que quería Meterlo en morado Oscuro Entonces Añadí el negro ¿Ves? Lo voy subiendo Hacia la cuenca El mismo lapicero Y difuminándolo Hacia arriba Este es un momento En el que dices Dios mío ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo puedo estar tan fea? No sé maquillar Qué desgracia Pero bueno Luego se arregla Una vez que cogemos Y lo difuminamos Con una sombra encima Vuelvo a añadir Otra vez Más rosa Para subir un poquito más Lo había dejado Un poquito bajo Porque yo tengo que tener cuidado Si las sombras Se me quedan muy bajas Pues se me ocultan En el pliegue del ojo Y no se me ve el trabajo Entonces Siempre tengo que subir Un poquito más De lo que subo En un principio Añado un poquito más De negro Para intensificar Y remarcar Como veis Me he puesto Unas tiras De Tesafil Para que quede Rasgado el ojo Y siempre que añado Siempre que añadimos Cualquier sombra O lapicero O lo que sea Siempre después Difuminamos 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 Acordaos Que la difuminación Nunca es suficiente Con esta paleta Ayakin Healy Morphine Voy a coger Este morado Para intensificar Y para darle Pues más dramatismo A este ahumado De ojos En el extremo exterior En la cuenca Y luego voy a hacer Un castris Es decir Voy a cortar la cuenca Para poner En el centro Lo que es el párpado móvil En el centro del párpado móvil Una sombra más clarita Brillante Ahora lo veremos De momento pues Voy marcando Sobre todo La cuenca Que es lo que Me interesa Y el extremo externo Lo bajo Hasta el lagrimal También Ya va tomando Esto un poquito De De definición Como se hace El efecto De cuenca cortada No lo muestro En el vídeo Tengo pendiente Si queréis Si queréis Que grabemos Mirad Ya aparece aquí La cuenca cortada Y con el dedo Cojo Una sombra clarita De la misma paleta De Morphe Y aquí Y con el dedo Que es como más Se aplica Mayor intensidad Pues voy aplicando En todo el centro Y arriba Para darle Pues a los ojos Como digo Mayor dramatismo Sobre todo A la parte Que corresponde Al maquillaje social La parte Que corresponde A Catrina Pues después Veremos Como queda Cojo la brocha Difuminar Integro El extremo Exterior Más marcado Con la zona Brillante Y más clarita Para que no haya Un corte duro Y tenemos Casi casi Los ojos Hechos Más marcado gleich T Theresa 3 4 6 7 Nos falta un poquito de eyeliner, voy a utilizar unas pestañas postizas, ahora veréis que sorpresa, porque son unas pestañas postizas originales. Hago un poquito también en la línea de agua inferior, en el extremo exterior, para remarcar y dar traumatismo y lo difumino, lo difumino pues con un poquito con el color morado que he añadido arriba. Sobre todo en la parte exterior. Y vamos a maquillar las cejas que van completamente diferentes. Las cepillo, las peino para quitar si tienen grasilla o polvo o algún resto de lo que sea. Y con un lápiz de primar que me encanta para las cejas, voy a hacer la ceja del lado bueno, del lado de la catrina buena o de la persona viva o del maquillaje social. La voy a remarcar bien, porque los ojos llevan unos rasgos duros, entonces la ceja. Aquí tengo unas pestañas originales que compré de ese en el otro día, que me encantaron. Y bueno, pues al cogerlas, ha pasado esto. Así que nada, cojo unas pestañas normales y me las coloco. Pongo máscara para integrarlas con las mías naturales. Y bueno, con la otra ceja lo que vamos a hacer es ocultarla. Vamos a empezar ya con la catrina. Y lo que hago es poner un poquito de pegamento, pegamento en barra, pegamento del colegio, del que utilizan los niños para sus manualidades. No pasa nada porque esto sale con agua perfectamente. Y con esto el objeto es dejar pegado el pelo lo más posible. Cojo mi corrector, mi Pro Longwear de MAC. Y voy a ocultar esa ceja con un color similar al de mi piel. Porque luego voy a hacer una ceja dibujada. Me quito el TESA ZIL. ¿Veis cómo queda el ojo muy rasgado, muy original la línea? Voy a ponerme un primer. Voy a hacer la piel del lado no catrina o de la catrina buena. Cojo este primer de Princess, que es un poquito luminoso. Para que quede el lado de esa piel luminosa y jugosa y viva y exquisita, en definitiva. Estoy utilizando la base de beca, la Aqua Luminos, que también da luminosidad, aunque no en exceso. Y la voy a aplicar en la mitad de la cara, claro. La aplico con mi esponjita de Real Techniques. Fijo, estoy utilizando los polvos de RCMA, que son un rollo este bote, pero bueno, a ver si se acaban pronto. Cojo una brocha y pues sello esa base que he puesto. Fijaos cómo se nota un lado de la cara, con la base todo uniforme y el otro que no me he puesto base. Los cierro porque los polvos vuelan. Vuelan y con el color más clarito de la paleta de Uda, pues termino los ojos. Termino la parte inferior de los ojos con este rosita. Voy a hacer un poco de contorno. Yo hago una línea aquí casi horizontal para cortar un poco mi rostro, que es un poco alargado. Y lo difumino con una brocha. Este es un maquillaje en toda regla, pues para un evento. Entonces lleva sus contornos bien hechos, su base, su ojo, fumado de ojo, que yo creo que me ha quedado bonito. Y por supuesto su colorete. Hasta aquí todo normal y nada que no hayamos visto antes. Entonces vamos ahora con la catrina. Y cogemos un tubo de crema de pasta para carnaval, de estos que utilizan los payasos. Porque con una sombra blanca pues hubiera sido muy tedioso el trabajo. Así que esto que es en crema y una brochita, pues a cámara rápida lo voy a ir pasando. Para que no se haga eterno este vídeo. Y hago la mitad de la cara de la catrina. Es una pasta que se queda muy bien, se distribuye muy bien, se extiende muy bien. Hay que tener cuidadito, pues no apretar mucho la brocha para que no nos quede muy a líneas. Y ya poco a poco nuestro maquillaje pues va tomando forma poquito a poco, ¿veis? Esta pasta la podéis encontrar en las tiendas estas de todo a cien o tiendas de los chinos. Son pinturas para carnaval, para caracterización. Se quita luego muy bien. Mirará con el rosita de la paleta de Rude. Voy a marcar todo lo que es pues la cuenca del ojo, la cuenca y la ojera. Es decir, todo ese espacio que he dejado sin cubrir con la pasta blanca con rosa. Y estas piedrecitas que compré también en una tienda de los chinos. De estas que se pegan la ropa con calor. Se pueden pegar así sin nada, pero yo os aconsejo que utilicéis pegamento de pestañas porque se va despegando. Estas piedras se pegan en la ropa con la plancha, no sé si las conocéis y tal, pero... Con pegamento para pestañas se quedan muy bien y luego se quitan también bien. Salen además en tiros, se pueden cortar tirándoles con un dedito fácilmente. O sea que cuando necesitéis una suelta o dos, se pueden cortar muy fácilmente con la misma mano. Bueno, si queréis pues con unas tijeras. Esto ya es un trabajo de chino, es un trabajo para hacerlo con paciencia. Y ahora me queda ahí un huequecito para colocar pues dos o tres. Y resulta más difícil casi pegar una suelta que pegar la ristra de bolitas. Además en cuanto tocas la pintura pues te la quitas y luego hay pues que después intentar tocarnos lo menos posible cuando estemos haciendo esto. Y bueno, pues con la brocha pues retocamos un poquito y tampoco pasa nada. Si hemos tocado sin querer o queriendo el rostro. Y si hemos manchado alguna bolita pues con un bastoncillo mojado en agua micelar o un desmaquillante, pues se limpian las bolitas para que se queden brillantes, que es lo que me ha pasado aquí. También con una pintura negra, de estas de los chinos, pues voy a marcar ahora una mandíbula. Una mandíbula pues podrida en realidad. En realidad lo que marcamos aquí es eso. Hacemos un contorno radical, pero como si ahí nos faltara carne. Lo dibujo con una brocha fina para hacer una línea que delimite bien, una línea fina. Y luego sí que ya voy rellenando todo ese espacio con una brocha un poquito más grande. También se puede hacer con pinturas de estas en barra, pinturas, barras que hay de colores. Todos son pinturas de estas para hacer caracterización de carnaval, que las podemos encontrar en tiendas de todas 100 o tiendas a un dólar, a lo mejor en otros países. Sé que en algunos países tienen tiendas de un dólar que les llaman o un teddy, también suele haber teddies. Y veis, aquí pues cojo la brochita grande, porque si no se haría eterno, pues con la brocha fina y además arrastro la capa de abajo. Podría haber dejado sin cubrir con blanco esta parte, pero bueno. Pinto también, he pintado también en la punta de la nariz. La punta de la nariz también es lo primero que se descarna cuando uno se muere. Voy a usar un poquito de fijador. Porque como tengo que seguir pintándome, pues para ir fijando, aunque luego me echa al final otro poco. Y ya casi que luego a luego va estando esto bastante avanzado. Mira, simplemente, bueno, he tenido que dejar de grabar porque se me acabó la batería del móvil, porque bueno, pues este maquillaje pues la verdad es que lleva mucha elaboración, o por lo menos para hacerlo bien. Entonces he tenido que dejar de grabar y de cargar el móvil, porque grabo con el móvil, y volver ahora. Simplemente he hecho estos adornos, esto ya es imaginación, me pinto aquí como una ceja, me he pegado aquí más brillantitos y tal. ¿Qué quedaría? Pues no quedaría nada. Retocar por ahí, pues eso, lo negro con las horas se va un poquito. Ahora me echaré fijador para que aguante esto más. Y realmente no queda nada. Como digo, esto es imaginación, se me cae el moquillo hoy. Digo hoy que tengo la nariz pintada, hoy se me cae el moquillo más que nunca. Es alucinante. ¿Cómo pueden los mocos monopolizar la vida de unas personas? Es increíble. Bueno, aquí os dejo detalle. Me he puesto aquí un poquito de perfilador, me quedan los labios de la parte buena, por así decirlo. Por supuesto, el moradito. Me he hecho un labio sugerente para que haya bastante diferencia entre uno y otro. Y bueno, pues nuestro maquillaje estaría... Es que estaría. Que yo sepa no me queda nada. Un poco de fijador para que aguante esto más horas. Recordaros que peguéis estas cositas con pegamento para pestañas, para que no las vayáis perdiendo por ahí. Si os ponéis a biblotear. Y bueno, pues peinarnos. Bueno, y antes de despedirme con este maquillaje de Catrina, de calaveras mexicanas, ideales ahora para Halloween o para cualquier fiesta de disfraces, aconsejaros que os suscribáis si no lo has hecho. Este canal empieza el maquillaje paso a paso desde el principio. Tenemos, tengo nuestro curso de maquillaje para principiantes paso a paso donde vamos desde el principio. Pero si quieres cosas más elaboradas, si quieres diversión, si quieres maquillajes potentorros, lo que quieras, este canal lo tiene todo. Esta idea inauguró, bueno, la inauguré con el vídeo de Romualds. Este es el segundo para Halloween. Durante estas semanas, los martes de carnaval van a estar dedicados a Halloween. Y bueno, pues sin nada más que decirte, pues que me encanta estar contigo. Me encanta pintarme para ti. Me encanta enseñarte cosas. Quiero que tú para mí me enseñes cosas y que me dejes en comentarios todo lo que se te ocurra. Y por supuesto, te espero con otra recreación, con otro maquillaje para Halloween el martes que viene. Bueno, y el viernes con otra cosa y el domingo con otra cosa. No puedo gesticular mucho. Bueno, que seas feliz. Adiós. Mira, aquí tienes el... no sé cómo se llama esto, para que te suscribas. Aquí. Y bueno, si quieres ver algún vídeo más, pues aquí lo puedes ver. Y nos vemos. ¡Me encanta! ¡Chao!